Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Perfecto, listo, buenísimo. Entonces empezamos a grabar. No sé si hay alguna duda de estas normas de convivencia, algo que quieran comentar previamente, si les parece que está bien, si les parece que está claro. Todo claro entonces. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero con unas presentaciones. Hay que conocernos un poco. ¿Qué es lo que les interesa sobre este tema? Desde lo que les he presentado hasta ahora, que todavía no es mucho, pero la pregunta que les quiero hacer también, bueno, si quieren presentarse, y es que han recibido propaganda directamente a su celular, a su correo, a su WhatsApp en estas elecciones. No sé si alguien quiere compartir primero. Voy a levantar la manito. Bueno, me presento en todo caso. Mi nombre es Amelia Borja Soliano. Soy feminista. Me pregunto la sección nacional de periodistas. Soy secretaria de género. Trabajo ahorita como comunicadora, y bueno, siempre mis acciones y mi activismo se va a ver en las calles. Es lo que más me gusta. Y así estoy participando con varias instituciones, colectivos feministas, y sigo aquí en una lucha constante por igualdad y por los derechos de las mujeres y todas las violencias. Gracias. Gracias, Amelia. Te escuché un poquito, había un poco de eco, pero lo que hemos entendido es que eres, estás ahorita en una colectiva feminista, que me parece genial. Eso es algo que también estamos nosotros en Hiperderecho apoyando mucho. Y muchas gracias por estar acá, en verdad. Es un gusto tenerte. A ver, Gaby. Sí, hola, muchas gracias. Bueno, yo soy Gabriela, soy periodista, y me especializo en temas electorales. Por eso me interesa mucho el tema, porque también estoy muy involucrada en el tema de protección de datos. Y como doy cobertura a temas de elecciones, sí me es muy importante saber cómo se regula en Perú, y sobre todo en esta época de la campaña, si existe normativa al respecto, porque yo soy mexicana, y como tienen legislativa distinta, quisiera saber, en Perú en particular, cómo se regula, porque México sí está muy elaborada la legislación al respecto, pero de Perú estoy muy interesada en conocerlo justamente, porque coinciden las elecciones incluso el mismo día. Ay, mira tú, mira tú, David, qué increíble que nos estás acompañando desde México. Y sí, pues realmente es súper interesante lo que tú dices, compartir experiencias entre países de la región, porque a la larga los procesos electorales acá suelen ser bastante similares, las retóricas a veces vemos que son similares, y sí, obviamente las leyes a veces, las leyes que se ponen en un país terminan influenciándolas en los otros países. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por estar acá. Y esperemos que te sirva esta... A ver, ¿quién más sigue? ¿Cristel? ¿Te gustaría...? Les voy a pedir a los que no estén hablando, por favor, si pueden mutear sus... Perfecto, muchas gracias, Gaby. ¿Cristel? Suena ahí, por favor. Te escuchamos, Cristel. ¿Cristel, estás ahí? Parece que Cristel no se entiende. Ok, ¿alguien más le gustaría... le gustaría contarnos un poco sobre lo que le interesa de este tema, y si es que han recibido propaganda directamente? Buenos días, alguien puncha y yipin... Bueno, buenos días, saludos a todos que nos estamos reuniendo, y lo digo en quecho porque creo que a veces olvidamos que los datos personales también tienen que ver con que el país es diverso culturalmente, social y geográficamente, entonces, y creo que el uso de los datos personales, finalmente hay discriminación por origen, por ser distinto, y porque el Perú a veces creemos que es solo Lima, y Lima también ya es un crisol de muchas culturas, Lima es quechua hablante, es quechua hablante, seguramente muchas lenguas, finalmente, y creo que los datos personales tienen que ver con eso también. He recibido informes, bueno, en noviembre ustedes saben la movilización que hubo, participo de un grupo ciudadano en San Miguel, y claro, es imposible evitar que haya una, confrontación finalmente a través de los memes, por ejemplo, pero lo claro, lo terrible es que finalmente el nivel de información se ha borrado, y cualquier cosa puede ponerse y se viralice, entonces ya no puedes hablar con cierta racionalidad, decía, lo mínimo que debería pedirse es que haya como mínimo, digamos, que los conceptos estén en Wikipedia, pero eso es demasiado, entonces, se denigra un poco, y creo que estamos en una confrontación que, como bien lo has comentado, nos afecta a todos, y un poco no permite la diversidad, un poco el respeto, la tolerancia, y creo que también los datos personales son sensibles a esta confrontación, muchas gracias, y soy Dante Villafuerte, gracias Dante, desde dónde nos, te estás conectando hoy, vivo, radico en Lima, soy de Cusco, vivas a Miguel, Ay, qué bueno, bueno, bienvenido, acá Dilmar también es cusqueño, yo soy eriquipeña, o sea que sí, la verdad es que es un tema que también nos ha interesado mucho, desde hiperderecho, el tema de la descentralización, y bueno, también es algo que está muy cercano a nosotros, como personas de la región, de la macro región sur, entonces, muchísimas gracias Dante, por estar acá, en verdad creo que tus comentarios, y tus conocimientos, nos van a ser muy útiles el día de hoy. Cristel nos cuenta que está en el trabajo, o sea que me parece que no va a poder conectarse, no sé si falta alguien, creo que Karina ya habló, o todavía no. No sé si me escuchan, buenos días. Hola Cristel, sí, sí. Lo siento, lo siento, tuve que salir un rato del trabajo, para estar en esta conferencia, a ver, les quería comentar algo, yo hice mi tesis, algo relacionado con libertad de expresión, en los procesos electorales, a través de redes sociales, entonces, justo he comunicado un artículo, sobre esos temas, y nada, creo que esto calca muy bien, o sea, al menos, por estas herramientas digitales, que son las redes, creo que es una gran oportunidad, para conocer al candidato, y de vez en cuando, creo yo, ganar un poco de alertas. Todavía, he interactuado, con algunos electos congresistas, y sigan, o sea, es como que una interacción única, el utilizar las redes sociales. No, muchas gracias Cristel, y gracias por darte el tiempo, de acompañarnos el día de hoy, si sabemos que, bueno, hoy día sábado, este, igual, mucha gente, este, está trabajando, y en verdad, te agradecemos mucho, tu tiempo, estar, estando acá. No sé si a alguien más, le faltaría, a ver, Mirta nos escribe, hola soy Mirta, desde Argentina, desde Argentina, muchas gracias Mirta, espero que todo esté bien, he estado leyendo un poco las noticias, de que la situación en Argentina, está un poco complicada, te mandamos, los mejores deseos desde acá, muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy. Y bueno, sin más, creo que pasaremos, a la presentación, recuerden que en cualquier momento, pueden levantar la mano, pueden hacer un comentario, pueden dar sus opiniones, y siempre, obviamente, estemos, respetémonos mutuamente, sabemos que, como decía, es un tema un poco ahorita, un poco, complicado, la situación en la que nos encontramos, ahorita, en las elecciones, o sea que, este, bueno, empecemos. A ver, no nos han mencionado mucho, ahora que nos han estado comentando, pero, la publicidad electoral, durante este periodo, de campaña, ha sido realmente, algo que se ha visto, creo que por primera vez, de este tipo de naturaleza, si recordamos bien, el referéndum mutuado, en el 2018, prohibió, que la propaganda electoral, hiciera cualquier tipo, o que las campañas electorales, pagaran directamente, a medios tradicionales, es decir, televisión, y radio, entonces, lo que hemos visto ahora, es que mucho de esos fondos, mucho de ese dinero, se ha trasladado, a redes sociales, y nos ha llevado un montón de, obviamente, a todos, sin haber pasado, que hemos recibido un montón de publicidad, por Facebook, por Instagram, y por otros medios, ¿no? Ahora, queremos hacer, primero, la distinción, entre el tipo de publicidad, entre comillas, correcta, que se ha estado realizando, que este es un ejemplo, y después, vamos a pasar un poco, al tema, de la publicidad, que vulnera, en cierta forma, nuestros datos personales, ¿no? Este ejemplo, que estoy haciendo, con el candidato, de Victoria Nacional, de la primera vuelta, es un ejemplo, bastante claro, de cómo, más o menos, se ha estado haciendo, el uso de datos personales, de segunda mano, por así decirlo, pero que se ha dado, cierto tipo de transparencia, ¿no? En el caso de George Forsyth, él utilizó Facebook, para pagar, por medio de esta plataforma, su campaña electoral, vemos que, él ha hecho, una campaña segmentada, por regiones, por departamentos, incluso se dio el trabajo, de ver, de más o menos, qué era lo que le interesaba, o qué temas podían estar, qué temas podían ser interesantes, para las poblaciones, de cada uno de los departamentos, y él lo que hizo, fue, pagó para que, en esta, para que, Facebook, dirigiera, a las personas, que tenían en su perfil, que estaban en estas regiones, este tipo de publicidad, ¿no? Vemos en Pasco, por ejemplo, tierra riquísima, y si cultura, de dos mundos, que merece vivir de lo mejor, lo haré, bueno, al final no salió, o sea, que parece que no lo va a poder hacer, pero, gracias a la transparencia, que nos ofrece, la plataforma de Facebook, para hacer este tipo, de propaganda política, hemos visto que, efectivamente, él ha gastado, cierto, cierto, cierto monto, de, menos de 100 dólares, para este anuncio, y, efectivamente, solo le ha llegado a usuarios, de la región Pasco, ¿no? Y, principalmente, vemos que le ha llegado a personas, entre 18, y hasta 34 años, y, principalmente, lo han visto mujeres, ¿no? Esto es una herramienta, de, que Facebook ha implementado, más o menos, en el Perú, recién este año, pero ya, en otros países, estaba funcionando, desde el 2018, un poco por este tema, de, el financiamiento indirecto, de, de personajes, privados, o personas que quizás, no están declarando, sus donaciones a los partidos, que los partidos, por ende, tampoco los están declarando, ¿no? Entonces, esta plataforma, como vemos arriba, en la derecha, tiene la posibilidad, de, esclarecer, transparentar, cuánto es que los, los candidatos, están gastando, en cada uno de estos, de estas piezas publicitarias, ¿no? Y, obviamente, que para, para llegar al público de PASCO, para llegar al público de Ucayali, eh, Forsyth no ha tenido que, él, encargarse de hacer una base de datos, eh, con las personas de esta, de estas regiones, sino que Facebook se la ha provisto, ¿no? Por eso él ha pagado, para que Facebook, directamente, la mande a las personas de estas regiones, pero Forsyth, o el partido, no ha tenido contacto directo, ¿no? Entonces, este es un poco, el caso de la propaganda, más o menos, legal, más o menos, eh, correcta, que se está haciendo, digo, más o menos, lo voy a explicar un poquito más adelante por qué, pero esta es una cosa que hemos estado viendo, y que es la forma en la que se está haciendo propaganda política por redes sociales, ¿no? Pero ahora estamos encontrándonos con un segundo tipo de propaganda que quizás es un poco más gris, es un poco, es como, está basado más en huecos legales, y que nos, nos alerta de que nuestras bases, de que nuestros datos personales están pululando en bases, están flotando por ahí, que nosotros no tenemos el control para saber en dónde están o quiénes lo están utilizando, ¿no? Estos son tres ejemplos en Twitter de personas que denunciaron públicamente, ¿no? Por sus redes abiertas, casos de propaganda, publicidad, que les había llegado a sus números directos, ¿no? En este caso no era algo que ellos habían registrado en Facebook o en cualquier tipo de red social, sino que esto les había llegado directamente, lo cual significa que alguien del partido tenía acceso a sus datos personales, ¿no? Ya sea su teléfono, probablemente, bueno, su nombre, DNI, quién sabe, ¿no? No tenemos cómo saber esas cosas. Entonces vemos el primer ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que le pasó a muchas personas, o que muchas personas denunciaron por redes, que era que les estaba llegando mensajes de texto, con un link haciendo, con un enlace, haciendo propaganda a un candidato al Congreso, ¿no? Y sobre todo fueron los candidatos al Congreso que los que curiosamente hicieron uso de esto, ¿no? En el segundo caso también alguien pone, oye, ¿pueden hacer esto en el correo institucional? Nunca den mi consentimiento, ¿dónde quedó la protección de datos personales, ¿no? Alguien le llevó a su correo institucional, el correo de la empresa donde trabajaba, eh, propaganda de un congresista de Avanza País, ¿no? Y obviamente esa persona no se había registrado previamente para recibir ningún tipo de publicidad. Y el tercero, que es también otro que me preocupa un poco, que es creativo, se podría decir, pero que en verdad no tiene muchos problemas, porque no cuenta con el consentimiento de la persona que lo está recibiendo, es esta candidata que mandó a hacer stickers por WhatsApp, y los estuvo repartiendo, y obviamente la persona dijo, oye, ¿dónde sacó mi número, no? No sé si a ustedes les ha pasado algo similar, ya sea en la primera, segunda vuelta, ¿han recibido algún tipo de estos, de estos mensajes? No sé si quieren levantar la mano, o decir que sí, ¿no? Sería interesante. A ver, Gabi nos comenta, ¿está prohibido incluso si no está personalizado el mensaje? Es decir, ¿publicidad genérica? Claro, porque en cierta forma, te lo están mandando a ti personalmente, ¿no? O sea, no es que es un panel que estás viendo en la calle, no es un anuncio que estás viendo por Facebook, es algo que te han dirigido a tu número de teléfono, ¿no? Es por eso que, eso es lo que nos preocupa. Si tienen tu número de teléfono, ¿qué otros datos tienen? ¿No tienen tu correo, tu dirección? ¿Qué más pueden tener? ¿No? Entonces, vemos que acá hay un sentimiento un poco de impotencia, ¿no? Un poco de desaliento por el hecho de que, empezamos a darnos cuenta que bases de datos nuestras están flotando por la web, o están flotando quizás en CDs o en USBs, y que no sabemos quién tiene control sobre nuestros datos, ¿no? Eso es bastante peligroso, es bastante, luego pueden hacernos campañas engañosas, pueden atentar contra nuestras vulnerabilidades, si somos parte, por ejemplo, de una colectiva feminista, o somos parte de grupos que requieren especial protección, entonces, vamos a ver qué podemos hacer en estos casos, ¿no? Porque si bien uno dice, bueno, pues ya tienen mis datos, en verdad no debería ser así, ¿no? No sé ustedes qué piensan, si es que alguien quiere comentar sobre, si es que les preocupa esto, ¿no? De que nuestros datos estén circulando sin nuestro consentimiento. María José, creo que lo que habría que comentar es en qué lugares vamos dejando huella de nuestros datos. Me explico. Cada vez que voy a cualquier supermercado ahora, te dicen cuál es su DNI, ya ni te consultan, sino cuál es su DNI, y a través de eso acceden a tus datos, que creo que está en el Remix, por una parte. Y claro, el supuesto es de que con eso tienes oferta, acceso a oferta, ¿no? Entonces, si dejas tu DNI, farmacias, supermercados. Pero también creo que otro tema que habría que comentar, que es que WhatsApp, por ejemplo, es parte de Facebook. Y al final está, digamos, si soy parte de un grupo feminista, en WhatsApp parece como grupo feminista. Entonces, ya tengo ordenado quiénes son feministas, y puedo direccionar los datos de WhatsApp directamente en el Facebook, justamente con esta nueva política de privacidad, que quizás sea conveniente que si puedes comunicarnos como deberíamos actuar. Y el tema es de que todas estas redes no son públicas, ¿no? Nosotros estamos alimentando, y es de dominio privado. Facebook utiliza eso como medio para vender a otros para este tipo de campañas políticas o de consumo o para una tienda en particular. Entonces, creo que también habría que ver entonces qué responsabilidad debemos tener los usuarios para no dejar nuestras huellas donde sea finalmente, ¿no? Y bueno, ¿a qué cosa? Si dejamos nuestros datos, ¿a qué cosa nos estamos exponiendo, ¿no? Cosa que no ha ocurrido, y digamos, incluso creo que hay una institución que debería velar por estos temas, pero no hay la suficiente información, no hay esta idea de, bueno, estar informados para tomar decisión, si quiero o no quiero dejar mis datos, ¿no? Sí, no, estoy totalmente 100% de acuerdo contigo, Dante, es verdad que las redes sociales hoy en día, también el internet, está todo el tiempo extrayendo nuestros datos, el rastro de nuestras páginas web, es realmente un tema que se está discutiendo bastante hoy en día, y particularmente, bueno, se usa mucho para campañas de marketing, se usa mucho para saber en qué cosas compramos, las empresas pagan por nuestra atención, obviamente para que nosotros recibamos contenido relevante, pero en verdad un poco para incentivar nuestra conducta de compra, pero claro, como tú dices, si eso se traslada a un entorno de democracia, de elecciones, es algo bastante complicado, ¿no? Denise me está mencionando que parece que en un ratito la sesión va a cerrar, parece que hay un problema con la cuenta, les voy a pasar otro link para que por ahí nos conectemos, ¿les parece bien? A ver, entonces, si pueden ver el chat, por favor, vamos a tener que trasladarnos otra cuenta, porque va a finalizar esta sesión, entonces, nos podemos encontrar ahí, en un minuto, ¿les parece bien? Ok, perfecto, entonces, por favor, los que no lo han visto aún, en el chat hemos puesto otro link, porque esta sesión lamentablemente va a cerrar en un ratito, entonces, ahí nos vemos. Gracias.